Y este lunes el diputado Mario Venegas solicitó al Ministerio de Educación la intervención inmediata a las universidades del Grupo Loret. Las críticas nuevamente apuntan al lucro en las instituciones privadas de educación superior, pero queremos profundizar en este, pero también en temas más amplios vinculados con la educación. Nos acompaña justamente el diputado ESE e integrante de la Comisión de Educación, Mario Venegas. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Gracias, diputado. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que solicita usted en específico al Ministerio de Educación y en relación con el Grupo Loret? Los hechos, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, como también de otras universidades de este grupo, llevan más de 30 días de paralización. Toma, incluida en distintas sedes, Bellavista, República y otros, más de una carrera, un daño evidente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué plantean? Que los aranceles que pagan no guardan relación con el servicio que están recibiendo. Hubo problemas en el 2014, en que yo intervino y como presidente de la Comisión, por eso es que conozco de cerca que haya seguido este tema. No es de ahora, no es una reacción. Y las autoridades, cero voluntad de dialogar. De hecho, los alumnos depusieron la toma con el objeto de generar la instancia y el rector no llegó. No llegó a conversar, a dialogar. Esto no es posible. Es, creo, responsabilidad del Ministerio, y por eso que nos reunimos ayer con dirigentes de... Me acompañaron, ¿no es cierto?, con la ministra, para pedirle que intervenga. ¿En el marco de qué? En el marco de la ley 20.800 que aprobamos, con posterioridad a los lamentables hechos de la Universidad del Mar, que ustedes recordarán. Esta es la ley que establece la creación del administrador provisional. Previo a señalar eso, el Ministerio tiene la obligación de ir hasta la institución y hacer una suerte de investigación sumaria que determine si hay hechos suficientemente graves como para nombrar un administrador provisional. Pero, diputado, usted a su juicio, ¿se justifica entonces en esta universidad, Andrés Bello, o en otras, la figura del administrador provisional? En este caso, yo creo que tiene que se justifica que el ministerio haga su trabajo, y no lo ha hecho. ¿Y el trabajo sería el sumario? Exactamente, al llegarse no puede quedarse... ¿Pero un sumario por qué? Porque los muchachos denuncian, ¿no es cierto?, que les faltan elementos para que sus clases se desarrollen con la calidad que corresponde, que tienen profesores. Por ejemplo, hay carreras que tienen un solo profesor de planta, y el resto son todos profesores contratados part-time, o lo que se denomina clásicamente profesores taxi, que van, corren, hacen sus horitas y salen. ¿Qué compromiso con la institución, con el proyecto educativo puede haber en esas condiciones? Esos no son estándares de calidad, y eso es razonable. Una carrera como derecho, por ejemplo, que ayer lo planteaban los muchachos, cuesta 4 millones y medio. 4 millones y medio. Entonces los chicos dicen, nos cobran carísimo, nos cobran una matrícula carísima, y eso no se refleja. En el 2014 había incluso reclamos por el hacinamiento que tenían, por la falta de infraestructura. Entonces, lo que hemos dicho ayer a la ministra, y quiero quedarme en lo positivo, ella accedió, ella entendió que no puede dejar del ministerio hacer su trabajo, que es ir, y generar los espacios para conversar con la... Si aquí hay cosas de mediano a largo plazo. El tema de fondos, que es el lucro que tú mencionaste, esta denuncia de que el grupo controlador LORET, que es un grupo inversor, reconocido como grupo inversor, ha sacado decenas de millones. Hablan de 80 millones de dólares entre el 2012 y el 2013, 2010-2013. Bueno, eso no lo vamos a poder resolver ahora, y es parte de la discusión que tenemos que hacer en el marco de la regulación de la ley de educación superior, que va a llegar en los próximos días al Parlamento. Pero hay otros temas de medidas que hay que tomar para que los muchachos puedan retomar sus clases al más breve plazo y volver a la normalidad. Pero, diputado, ¿por qué no se puede abordar el tema del lucro ahora? A mí me sorprendió muchísimo la entrevista de los abogados del grupo LORET, Ricardo Escobar y Jorge Bofil, si no me equivoco, el otro abogado. Ambos reconocían que el negocio... Sí, que fue hace dos fines de semana atrás, creo. Ambos reconocían que el negocio estaba en los servicios relacionados. Así es. Y lo decían abiertamente, y decían que el negocio entonces para el grupo LORET, que estaba invirtiendo acá en Chile, estaba en esos servicios relacionados, que de todas maneras tenían una fiscalización de servicios de impuestos internos, que tenían cierto valor de mercado, y por ende estaban en el fondo, entre comillas, legitimados o legalizados. Pero a mí me sorprendía que reconocieran abiertamente que finalmente el grupo LORET tiene lucro. Exactamente, y eso es lo que nosotros hemos dicho, y eso va contra nuestra legislación. Es más, me he hecho asociar por especialistas tributarios que ponen en cuestión la tesis de que estos grupos, al sacar estos dineros por esos negocios que hacen, ¿no es cierto?, estén, digamos, cumpliendo con la tributación. O sea, con la ley tributaria en Chile. Debieran pagar impuestos, sostienen. Porque no son necesariamente actividades de carácter educacional que son aquellas que están efectivamente, exceptan dispuestos. Esta es una ley del año 68, que fue para la Universidad de Chile inicialmente, solo para personas naturales, y después se fue ampliando, incluso después llegó a las personas naturales. O sea, perdón, a las personas jurídicas. Está bastante en cuestión. Yo ayer me reuní, además, en horas de la tarde, con mis asesores, con el director nacional de impuestos internos, para entregarle antecedentes y para pedirle que una cuestión que yo solicité vía oficio hace ya bastantes años y que no me han entregado. Ha sido poco, claro, en la gestión anterior de Llorraz, la dirección de impuestos internos en cuanto a hacer una exhaustiva investigación de si procede, si se están cumpliendo las leyes tributarias. En nuestra opinión, y a partir de lo que me han entregado mis asesores, eso no estaría ocurriendo y habría aquí mucho dinero que ha dejado de recaudar el país, digamos. Pero lo más importante aquí no es eso. Si ellos lucran, lo que ocurre es que eso afecta la calidad del servicio que reciben los alumnos. Gustavo, para retomar el tema, hablábamos de la fiscalización al grupo Llorit, pero antes me gustaría vincularlo con lo que ha ocurrido ahí en las tomas, y en particular en el INBA, sobre todo por los daños que ha dejado esta toma. ¿Cómo ve usted al movimiento estudiantil y en particular a los secundarios en este contexto de la nueva ofensiva que anunciaron hace un par de semanas? Bueno, precisamente por eso se hace tan necesario que nosotros hagamos una reforma a la educación. Yo comparto el diagnóstico grueso de que el sistema que teníamos, un sistema completamente injusto, completamente desregulado en muchos sentidos, y que los muchachos lo que quieren, y legítimamente, es que en primer lugar se cumpla la ley, que en educación no haya lucro, que no sea precisamente en otros ámbitos perfectos, está legitimada, pero en educación, salud y otro, yo comparto eso, no debiera hacerse. Y en consecuencia hay fundamento en sus quejas, en su malestar y en sus movilizaciones. Lo que yo no puedo compartir es ese tipo de movilizaciones, la que usa la violencia, la que destruye, la que se confunde objetivos legítimos, como son mejorar la educación, con otros objetivos que pueden ser importantes para ellos, pero secundarios respecto de este tema. Diputado, bueno, es imposible no preguntarle por la contingencia, porque hemos estado muy atentos a lo que ocurre en el INBA, incluso desde la jornada del día de ayer, y la verdad es que uno esperaría hablar del fondo, y no de las formas, pero sin embargo el movimiento también, o parte, ¿cierto?, de estas acciones nos obliga a conversar de las formas. Pero usted ha estado en el Congreso por un buen tiempo, y ha tenido que compartir con el movimiento estudiantil desde hace mucho tiempo, incluso con aquel movimiento estudiantil que logró muchísima empatía con la ciudadanía en el año 2011, cuando salen a las calles y finalmente pareciera que el tema de la educación sí fue entalado desde el fondo, más allá de la forma. ¿Cómo ve usted y cómo ha visto el proceso de la evolución del movimiento estudiantil? Bueno, hay una diferencia notable entre lo que tú citaste el 2011 y lo que ocurre hoy día. Yo creo que la manera, la forma, las razones de fondo, claro, son completamente distintas. Nadie puede negar la importancia que tuvo el movimiento en el 2006, con los pingüinos, en el 2011. De hecho, nos tiene hablando y colocando en el centro del programa de gobierno la reforma educacional del gobierno de la presidenta Bachelet, ese movimiento, y ese es su gran mérito. Hoy día no hay muchas razones. Yo creo que están equivocados los medios, incluso en el fondo, creo que de pronto van con una respuesta. El otro día que se reunieron con la ministra, yo mismo invité y señalé por los medios que era bueno que se encontraran, creo que van con un prejuicio, con una respuesta ya hecha, sordera cognitiva, llamo yo, esa incapacidad de entender, porque se están confundiendo otros fines. Los del movimiento estudiantil, ahí hay gente que se cruzan razones políticas, no seamos ingenuos, es que hay elementos y movimientos políticos que están jugando al interior y que buscan objetivos políticos que van más allá de los temas relativos estrictamente al mérito del proyecto. Mira, en respecto al proyecto se ha avanzado una enormidad. El trabajo prelegislativo ha permitido que el proyecto sea bastante integral, que aborden, cuando conozcan el proyecto van a darse cuenta que lo que les estoy diciendo es real. Pero ellos dicen que no lo han escuchado. No es falso, si se le ha escuchado. Ellos mismos, en la confesión me refiero en concreto, en un momento determinado, ellos resolvieron no dialogar. Nosotros los invitamos a la Comisión de Educación, ellos resolvieron no ir, porque dijeron que no estaban en el minuto, porque no conocían, lo entendemos. Pero se le ha escuchado, por lo menos desde el punto de vista del Parlamento, yo puedo hacer, a propósito de la experiencia que tengo, siempre, siempre han estado escuchados, han tenido un espacio, han podido ir a la Comisión. Otra cosa distinta, y aquí creo yo que es lo que pasa, es que cuando la gente se sienta a conversar y cree que eso implica que tiene que el 100% de lo que plantea ser considerado y hacerse tal cual le ellos plantean. ¿Y usted ve intransigencia por parte de algunos dirigentes estudiantiles vigentes hoy? Mira, con sinceridad, yo creo que cada vez exigen cosas distintas. Por ejemplo, tipificar una de las diferencias, tipificar el lucro como un delito. Yo comparto eso. Se lo decía ayer la ministra, y se lo decía a mis colegas parlamentarios, entre ellos, algunos que no están de acuerdo. Yo creo que tiene que quedar sancionado, porque la ley es para que todo el mundo la cumpla. Si no de letra muerta como hoy día. Exactamente. Pero otra cosa distinta es hacer una exigencia como que se condone las deudas del CAE. Puede ser muy justo, pero no están las condiciones económicas. Eso es poner una condición a este gobierno o a cualquier otro, imposible de cumplir. Digámoslo con claridad. El CAE en su momento cumplió un rol, aumentó la cobertura. Fue un mal diseño, un mal mecanismo. Lo corregimos, bajamos los intereses. Pero ahora que están los intereses al mismo nivel de lo que es el crédito solidario, que era aceptable, que se dio como un gran avance, hoy día que tú además pongas otra exigencia, que es que se condonen las deudas. Es que en el contexto económico, que yo como parlamentario seriamente no puedo dejar de considerar, porque no le puedo hacer exigencias al gobierno, a este o cualquier otro, que vayan más allá de la realidad. La situación económica no permite. Significa hacer un tremendo esfuerzo ya financiar los proyectos que hemos aprobado. Y los que tenemos que aprobar, que es la regulación, que es lo último que nos queda. Pero ¿quién puede decir que no fue un enorme avance? La ley de inclusión, la ley de desarrollo profesional docente, la nueva institucionalidad para la educación pública, que votamos probablemente esta semana en la Cámara. O sea, hemos avanzado. Diputado Venegas, le agradecemos mucho que haya venido esta mañana, muy amable. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Vamos a la pausa muy rápido. Volvemos de inmediato con lo último de mañana en directo.